Comienza Slater, responde Grizzly, cuatro intervenciones de 8x8 libre, ¿ok? Y ojo, ¿lo tienes? ¡Suelta ese beat! Muchas gracias a los que ponen los clavos. ¡Eso es! Dale, dale, para que la venga, para que la venga, que tenga energía, muchas gracias. Igual voy a poner, para los el mes, un saludo en sorteo. ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡A la cuenta, van! 3, 2, 1, tiempo No es necesario que le rimes ese rapero que no nace nada, pa' mí solo finge, tú sabes que no distingue, tu alegre, a la espinja, es perro, si tú te se vea rinde, un actor te rinde. Indefinidamente no tiene combustible Te juro para que esa rima no me sirve No quieren hacerlo pero ya no se inhibe Pero para calle pero nunca me caminen Te lo juro para nada que eso se prohíbe Te lo juro soy el Chile Tengo la de Chile Que yo vengo aquí rapeando Y lo mío son rimas misiles Si le creo a la finge ¿Por qué no fingo? Porque estaba diciendo algo en el ritmo Inclusive mi hermano parece que yo tengo un extracto de sonar estricto Oye, siempre agarrar el ritmo Solamente que el estilo fijo Obviamente miro a la finge fijo Obviamente resolví su acertijo Dijo este estilo De verdad yo creo que me voy a atrapar Igualmente para rimar Una ventaja te tengo que dar Tú rellenaste y yo voy a rellenar La balanza hay que equilibrar Todo está perfectamente equilibrado Y el dedo de Taro adivina dónde está No está equilibrado, no está, está bien Está pa' mi lado y lo pueden ver Tú creí que está desigual Sácame ventaja, argumento de él Lo que quieres decir Te lo juro pana, yo rompo tu pez Y me he hecho la cuadrada Dime lo que quieras Que está en videncial No, no me hace nada Esto es tan easy Tú entras en crisis Esto no es difícil Te juro pana, eres de París Oye papanata Tú no me haces nada ¿Por qué me mira así? Te quedaste casi Tú me hablas del Maxi O del acertico Oye panarada Yo no conozco a tus amigos Yo no me explico Oye Pokémon a ti te lico Oye yo no entiendo ¿Qué estás haciendo? Yo también creo que estoy pensando El reverendo verso que tú estás haciendo Yo lo revuelvo Tengo el asunto re resuelto Así que de verdad yo no te entiendo ¿Qué mierda tú estás haciendo? ¿En qué momento te hables del Maxi? Ripulento inventando contexto Pero está bien, estamos haciendo Tú tranquilo que yo algo tengo Tengo algo que tú no tienes Y se llama corazón, valoración y esfuerzo Y a ti te falta todo eso Solamente rellenar el verso Cantando el verso, entonando esto Yo te estoy ganando con entrenamiento Carepaco, Paco Entrenamiento de novato Lo que tú llamas entrenamiento Pa' mí es entretenimiento Paso el rato Te lo juro pano El argumento te lo saco Me estoy entreteniendo Pa' mí que esto es un maltrato Yo te dejo curar que este novato Que le paso el rato Ponte mi zapato Cuando quiera que lo juro Que la vida yo la tomo y este yo lo mato Pero sin macelero Estamos tranquilos No es necesario Soltar tanto estilo Siente niño Yo ya le di clase Cumplo tu sueño Y le pongo al niño Póneme al niño Que igualmente yo sé bien Esto solamente es easy Tú mami en bici Yo te gano compañero de lemon y squeezy Oye, parece que es difícil Tú hablas y digas del No, vato Tengo el estrenamiento Y en tu zapato Tengo mi nombre Prohibida de Grizzly Me estoy trabando Pero a pesar De que me trabe La puedo sonar igual A pesar de eso Yo voy a entrenar Del error se aprende Tú te acuerdas, man Oye, sé que esa bola Dije ayer Pero la voy a tener que resolver Porque el error lo dije ayer Y adivina que hoy día Lo aprendí bien Si tu juicio rompe muelas Es tu vicio donde duela Te lo juro pana El desperdicio Anda a comer las cazuelas De tu abuela Que están preparadas Están todas ricas Sabes lo único que está bien aquí Que tú estás en mi suela Y lo fortifica Yo estoy rapeando No sé si te entiendes Oye Grizzly, Estela, vende Claro que te aplato Pero hoy día Hay una bota en tu serpiente Y tú quieres ramarlo Tú sabes compañero Que ando rapeando Para otro lado Yo te quiero hacerlo Provo acelerado Pero yo vengo De otra parte a otro lado Ah, Kiri Rapa Que ahora no la clavas Creo que dijiste todo Y no dijiste nada Oye que pasó vos camarada Esa base que ya iba rellenada Recuerda hermanito Donde duele pega Donde duele inspira Entonces voy a formar 10.500 rimas Con sangre de una de mis llagas Oye hermano Este weón se caga Creo que la habilidad Ni seguida dijo nada Parece que solamente es una esclava Tengo habilidad que se propaga Lamentablemente nunca me dijiste nada Solamente tengo habilidad vos camarada Esta lírica es bélica Improvisada No como tu cantito Y la preparada ¡Bien! Por un bacano Flasher Quiero pagar los flacas De flasher Muchachos Todos flasheando cabros Dejá de flasher amigo Pará un poco Ya está Decisión del jurado A la cuenta de 3 2 1 Grizzly ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!